Muy buenos días para todos en este nuevo vídeo tutorial vamos a ver una de las aplicaciones del teorema de Papus Guldinis, exactamente la parte 2 del teorema que me permite determinar volúmenes. Entonces el ejercicio nos plantea, determine la capacidad en litros de la ponchera que se muestra en la figura sabiendo que el radio, este radio que nos indican acá es de 250 milímetros este radio es este mismo radio o esta distancia del radio es esta misma distancia aquí en la base de la ponchera. Bueno entonces el teorema de Papus y Guldinis nos dice que es posible determinar el volumen del sólido generado por revolución, entonces fijémonos que si nosotros trazamos una línea que va a actuar como eje de simetría y si nosotros rotamos una porción de área, ojo de área, en este caso esta sería la porción de área, si la hago rotar alrededor de ese eje que viene a ser mi eje Y, voy a generar al hacer esta rotación de esta área alrededor del eje Y, voy a generar lo que yo llamo un sólido por revolución, que la rotación sería este sólido, el resultado de rotar esta media área alrededor del eje Y será este sólido, entonces se dice que este es un sólido por revolución y el teorema nos dice que este volumen es posible determinarlo y que se determina como el producto del área que se va a rotar, que en este caso el área a rotar es esta área, multiplicada por la longitud que rota el centroide, entonces yo encontraré el centroide de toda esta figura, supongamos que este punto es el centroide, este centroide va a recorrer una distancia al hacer la rotación para generar este elemento, entonces esta distancia a recorrer para generar la rotación es una vuelta completa, entonces la distancia que recorre el centroide, que esa distancia es 2pi por el radio, pero en este caso es el radio del centroide, y el radio del centroide, entonces aquí vamos a hablar de un X barra, X barra, ya que este centroide va a estar a cierta distancia acá, mire, a cierta distancia X, aquí a cierta distancia X barra, con respecto al eje de rotación, ahí va a estar mi centroide, entonces esa distancia X barra que viene a actuar como el radio, por 2pi, me da la longitud que toca rotar esta área, entonces toca rotarla así, una distancia de 2pi, para generar el sólido en revolución, y esa distancia multiplicada por el área, me da el volumen de este sólido, eso nos dice el teorema. Obviamente si lo veo en mi vacía, lo veo mejor acá, entonces, este es el área que yo voy a rotar, y esta área la hago que gire, o que rote toda esta longitud, una vuelta completa, y al rotar esta área, una vuelta completa, entonces me genera ese tazón, y la vuelta completa tiene una distancia de 2pi por radio, pero el radio, el radio es, recuerden que el radio que tomamos aquí es el radio del centroide del área, que el centroide del área, estará por aquí en cierto punto, entonces será este el radio, pero este radio es igual, al X barra, donde X barra viene a ser el centroide, este centroide, de el área, del área que pretendemos hacer rotar, que es esta área de color morado, esa área que pretendemos hacer rotar, tiene un centroide, ese centroide está a una distancia de X barra, multiplicada por 2pi, entonces me da la longitud que toca hacer rotar toda esta área. Una vez que ya determinamos cómo vamos a generar el volumen, entonces lo siguiente es pasar acá, a mi elemento, el cual ya sabemos que lo vamos a hacer rotar alrededor del eje Y, y ya sabemos exactamente el área que vamos a hacer rotar, entonces recordemos que es esta porción, la porción que marcamos aquí en amarillo, pero ahora nos toca hallar el centroide del área, entonces resulta que acá, para poder hacer el ejercicio, yo tengo que tomar esto como un cuerpo compuesto por 2 áreas, esta área, que sería el área de un triángulo, más, y que la voy a poder llamar área 1, más el otra área, que la vamos a marcar en otro color, y que aquí está marcada en otro color, y es el área 2, esta área 2 fíjense que es un sector circular, un sector circular, son áreas, bueno, para que las veamos como tal, entonces las acabé de colorear, ahí están mis dos áreas, y este volumen lo voy a hallar, entonces vamos a decir que este volumen es igual a la sumatoria de los volúmenes que componen toda la figura, en este caso son dos volúmenes, entonces este volumen lo voy a hallar como el volumen 1, más el volumen 2, o sea, el volumen generado por la figura 1, al rotarla, más el volumen generado por la figura 2, pues como tengo toda esta mitad, pues me va a generar la otra mitad, me la va a generar revolución, y me va a generar el ser plato, entonces el volumen de la figura 1, más el volumen de la figura 2, pero el volumen de la figura 1, pues lo voy a hallar, como el área de la figura 1, por 2 pi, por el x barra de la figura 1, y aquí será más el área de la figura 2, por 2 pi, por el x barra de la figura 2, aquí podemos factorizar el 2 pi, y nos quedará este 2 pi, que multiplica al área de la figura 1, por el x barra de la figura 1, más el área 2, por el x barra de la figura 2, ahí están, y entonces lo único que voy a tener que hacer es hallar el área de cada figura, y el x barra de cada figura, sumarlas y multiplicar todo por los pi, entonces vamos a hacer eso a continuación, bueno, entonces vayamos a la figura 1, ahí tenemos nuestra figura 1, ¿qué datos conocemos de nuestra figura 1? si nosotros nos fijamos, conocemos esta distancia, esa distancia de acá hasta acá, ¿cuánto vale esa distancia? pues es sencillo, si todo vale r, y estoy en el eje de simetría, quiere decir que esta distancia es r medios, y si miramos bien el triángulo, esta línea es la hipotenusa del triángulo, pero yo conozco esta hipotenusa, porque esto vale r, este es el radio que me están marcando acá, miren, este radio de acá, pues viene a ser este mismo radio, porque aquí empieza la parte circular, aquí empieza el radio de este círculo, entonces esta distancia vale r, entonces si yo sé que esto vale r medios, y esto vale r, puedo hallar la hipotenusa, por Pitágoras, ¿no? Recorremos que Pitágoras nos dice que si va a hallar, perdón, puedo hallar el cateto, que en ese caso este cateto es la altura, entonces puedo hallar esa altura, entonces ¿cómo vamos a hallar esa altura? vamos a hacerlo aquí, raíz de 3 sobre 2 por r, eso nos vale esta altura del triángulo, y listo, ya tenemos todo nuestro triángulo completo, ahora sí podemos empezar a trabajar acá, y entonces decimos que el volumen de esa figura es igual a 2pi, factor de el área 1, entonces mi figura 1, pues es mi triángulo, y el área de un triángulo es base por altura sobre 2, entonces la base es r medios, por la altura que la acabamos de obtener, y que es raíz de 3 sobre 2 por r, y todo esto dividido en 2, entonces de una vez puedo colocar acá esto dividido en 2, como todo son multiplicaciones, puedo colocar ese 2 ahí, y esto por el x barra, estamos multiplicando 2pi por área 1, 2pi por área 1, y esto por el x barra de la figura 1, bueno, entonces el x barra de un triángulo, recorremos que el x barra está, con respecto a este que es el ángulo recto, como estamos el x barra es lo que me alejo yo del eje y, cierto, el x barra está acá, por acá, con respecto a x, ¿cuánto es eso? a una tercera parte, entonces aquí lo escribimos, a una tercera parte de la base, con, repito, con respecto al ángulo recto, el ángulo recto, miren, está ubicado aquí abajo, uy, nos quedó torcida, ya la corregimos, entonces, aquí está la línea, aquí está el ángulo recto, esta distancia, a la tercera parte de esta base, de la distancia a la base, o sea, acá, en alguna parte, aquí para arriba, no en alguna parte, porque también es a la tercera parte de la altura, pero como no nos interesa el centroide de y, es solo el de x, entonces, a una tercera parte de la base, o sea, una tercera parte de r medios, que es la base, entonces aquí vamos a multiplicar, por, un tercio, de, r medios, un tercio, aquí, un tercio de r medios, listo, ya ya tengo, esta primera parte, entonces, aquí vamos a mostrar, tenemos este producto, área 1, x barra 1, área 1, x barra 1, y eso por el 2pi, entonces aquí me va a tocar colocar otro paréntesis, abrir otro paréntesis, 2pi, más, ahora vamos, con el, área 2, x barra 2, que la figura 2, es este sector circular, entonces, vamos a las fórmulas del sector circular, y entonces, lo primero es que si se tiene un sector circular como este, miremoslo, que tiene radio R el sector circular, y que tiene una abertura de ángulo teta, entonces me cubrirá una longitud de arco S, y hay una relación entre estas tres cosas, bueno, la primera es que S es igual a R por teta, pero eso es para hallar la longitud, de esta curva del sector circular, pero como yo lo que necesito es determinar el área, entonces, el área del sector circular se determina como, teta, o radio al cuadrado, sobre 2, donde teta es el ángulo, obviamente R es el radio, sobre 2 R al cuadrado, sobre 2, así se determina, entonces vamos a aplicarlo nosotros acá, obviamente nosotros tenemos que conocer el ángulo teta, aquí vamos a marcar, este va a ser nuestro ángulo teta, entonces nos toca averiguar, nos toca averiguar por el valor de este ángulo teta, miremos a ver cómo lo sacamos, entonces, como todo esto es 90 grados, fijémonos acá, este es vertical, este es horizontal, todo esto es 90 grados, entonces si yo hallo este ángulo del triángulo, automáticamente tengo el ángulo del sector circular teta, entonces hallemos este ángulo del triángulo que es beta, para eso, pues obviamente tengo todo mi triángulo resuelto, todos los lados, como yo tengo todos los lados del triángulo, pues puedo utilizar cualquiera de las relaciones trigonométricas, me voy a ir por seno, recordemos que seno del ángulo es la relación entre el cateto opuesto al ángulo, entonces aquí agrandemos un poquito, si es el ángulo beta, entonces aquí no me equivoqué, no coloque teta, no es teta, es beta, entonces si es el ángulo beta, el cateto opuesto a beta, pues vale r medios, entonces acá será r medios, dividido entre la hipotenusa, porque el seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, y la hipotenusa de este triángulo, pues recordemos que es r, entonces r medios dividido en r, obviamente sobre 1, entonces aquí que nos va a quedar, que este r con este r se cancela, y entonces nos queda que seno beta es igual a 1 medio, y cuando el seno vale 1 medio, pues para 30 grados, para beta igual a 30 grados, que 30 grados recordemos que es lo mismo que pise estos radianes, porque entre otras cosas, este teta debe estar escrito en radianes, si no, no funciona aquí en la fórmula, entonces ya lo tenemos acá, entonces ahora si apliquemos, el área, el área de nuestro sector circular, entonces abramos aquí el otro paréntesis, el área de nuestro sector circular, teta, o sea, pi sextos, cierto, teta, por r al cuadrado, r, nuestro radio, pues es r mayúscula al cuadrado, sobre 2, y aquí ya tenemos esta área 2, que es el área de este sector circular 2, que lo sacamos con esta ecuación acá, listo, y esto ha multiplicado, esto ha multiplicado, por el x barra de la figura 2, entonces este x barra 2, entonces me toca el x barra de este sector circular, bueno, pero antes de continuar corrijo, porque aquí me equivoqué, tengo un error, resulta que este beta, es el ángulo aquí del triángulo, no, esto es beta, y yo necesito trabajar con teta, entonces si este beta nos dio 30 grados, cierto, aquí está 30 grados, quiere decir que este teta, son 60 grados, no, porque toda me va a formar 90 grados, entonces el ángulo de mi sector circular, son 60 grados, recordemos que 60 grados, son pi tercios radianes, entonces acá, lo que me toca es decir, que el área, es pi tercios, cierto, pi tercios radianes, que es el ángulo, por el valor del radio, que es r al cuadrado, y esto sobre 2, listo, ahora sí, y esto por el x barra, el x barra del sector circular, entonces ahora sí miremos, el x barra de un sector circular, como este, entonces, ese se saca de la siguiente manera, entonces, en el libro, o en los libros, encontramos, que si este es el sector circular, el x barra, que será la distancia, a donde está el centroide, del sector circular, aquí está, este será el x barra, el x barra, me dicen allá, que está a una distancia, de 2r, seno de alfa, sobre 3 alfa, esta es la distancia, aquí al centroide, pero la distancia en x, fíjense que este sería, el centroide del sector, este es nuestro sector circular, este sería el centroide en x, de aquí para allá, aquí tendría que colocar una aguja, para que esto estuviera en equilibrio, esta figura plana, puesta horizontalmente, para que estuviera en equilibrio, aquí colocaría la aguja, el y barra, pues como el sector circular, quedó la mitad para arriba, la mitad para abajo, quedó simétrico, pues el y barra, está sobre el eje x, o sea el y barra, sería cero, entonces aquí, ¿qué hacemos? fíjense que el sector circular, no está como acá, porque acá, esta línea es recta, horizontal, pero acá, la línea que medí, el ángulo en 2, no es horizontal, es diagonal, sin embargo, si ustedes observan, si yo coloco, esta línea, así, o si yo coloco, esta porción, o giro este eje, hasta acá, hasta la horizontal, y lo hago rotar, pues el volumen, que me genera, es exactamente, el mismo volumen, que está generando, ahí en esa posición, entonces, como me está generando, el mismo volumen, pues el x barra, lo trabajo, como si fuera, esta situación, es decir, el x barra, lo voy a tomar, como, entonces, reemplacemos la fórmula, 2r, donde, el r, es el radio, del sector circular, en este caso, nuestro r, sigue siendo este r, el r del, tazón, entonces, 2r, 2r, seno de alfa, pero alfa, es la mitad del ángulo, del sector circular, aquí, todo el ángulo son, ya lo vimos, son 60 grados, la mitad de 60, son 30, entonces, será 2r, seno de 30 grados, sobre, alfa, sobre 3 alfa, entonces, sobre 3 alfa, pero alfa, este alfa de acá, tiene que ser el ángulo, en radianes, como el, todo el ángulo, no lo llame alfa, sino teta, y alfa es la mitad, y todo el ángulo, es pi tercios, o sea, 60 grados, que son pi tercios radianes, la mitad del ángulo, pues, será pi sextos, entonces, acá, por pi sextos radianes, por alfa, que es la mitad del ángulo, cierro acá, cierro acá, y, ya tengo esto, entonces, ya tengo que el volumen es 2pi, por el valor de, área 1, x-1, área 2, x-2, que es el del sector circular, y ahora, lo único que hago, es hacer operaciones, obviamente, tenemos que entrar, a reemplazar el radio, entonces, como aquí, en el problema, me dan el radio, me dicen que es 250 milímetros, entonces, vamos a reemplazar esta R, por los 150, esta R, también, por los 150, todas las R, que veamos acá, por los 150, esta R, será 250, esto al cuadrado, esta R, 250, entonces, todas las R, que veamos 250, hacemos las operaciones, bueno, entonces, el resultado, me da 31,883, por 10 a la 6, milímetros cúbicos, claro, obviamente, esto se da, en metros cúbicos, en metros cúbicos, entonces, podremos decir, que esto es, 0,031, 883, metros cúbicos, y ese, será el volumen, de este tazón, generado, por revolución, pero por revolución, de dos áreas, del área 1, y el área 2, y aquí estamos aplicando, el concepto, del teorema de Papus, Galdinus, y Galdinus, no, mi invitación, a que compartan, este video, con sus compañeros, a que recomienden, el canal, para que aproveche, todo el material, que usted tiene, que yo tengo, y si usted tiene dudas, si usted necesita, algún ejercicio en especial, por favor, me escriben con anticipación, dentro de los mismos videos, de los ejercicios, y nos vemos, en el próximo video,